Salida de bomberos voluntarios, kilómetro 112 de la ruta nacional, de la autovía nacional número 7 Aquí nos encontramos en Mano San Andrés de Giles, Carmen de Areco Bueno, todos bomberos voluntarios trabajando en este auto que marca Ford, última generación Un auto correspondiente a alguna de las fuerzas, identificado con alguna de sus valillas En un vuelco que no parece haber involucrado otro vehículo por el momento Y donde lamentablemente el conductor de este grupo de sexo masculino pierde la vida Vivíamos instantáneamente, cuando llevábamos a encontrar a policía trabajando en el lugar Tuvieron bomberos y ambulancias, tuvieron nada por hacer en este lamentable hecho Aquí ocurrido, las 21.30 horas, en la noche del viernes Reiteramos, kilómetro 112, autovía número 7, sentido San Andrés de Giles, Carmen de Areco Un auto marca Ford, última generación, producido por un hombre El cual pierde la vida, teniendo un fuertísimo impacto contra el Guarray El cual también se incrusta dentro del interior de este vehículo Y produce la muerte prácticamente instantánea del conductor Ya quedando volcado totalmente aquí